Música Pienso en el tiempo y cuánto tiempo llevará cambiar el mundo y acaso se podrá cambiar el mundo si no se cambia un poquito como es cada uno de nosotros cae arena aquí y madre Teresa decía que se refería al océano uno piensa en el granito de arena que cada uno puede aportar y eso pensó en las gotas del océano y dijo que una gota en un océano puede parecer poco pero el océano no sería el mismo si no tuviera esa gota te damos la bienvenida Enzo Bono, está buenísimo, te vimos en el Magazine 21 por Skype desde tu casa que me decías que es en Los Ángeles de Los Ángeles, sí y tuvimos muchas ganas de tenerte aquí cuando pasaras por Buenos Aires gracias por invitarme para charlar largo y tendido sobre tu vida pero también por qué esa vida tuya en un momento dado se cruza con algo tan lindo como Playing for Change pero arranquemos por tu infancia, por donde naciste, tu amor por la música acá en Buenos Aires naciste en la capital en un barrio en frente al obelisco no tuve barrio no tuve barrio, es algo que me faltó de chico pero frente al obelisco, hay que nacer frente al obelisco pero se podía jugar al fútbol en frente al colón hay una plastita ahí sí, que ahora es una plaza preciosa esos son los picaditos de todos los días con pelota de media y cinta o con una pulpa una número 5 una buena número 5 una buena pelota que se pinchaba invariablemente dos por partido por lo menos o se colgaba a la 9 de julio imaginate y aparte lo único que dirían los padres es si perdés la pelota no la corras nene porque en la 9 de julio pincha garpa antes de empezar el partido como se decía pincha garpa garpa para qué a partir de esa 9 de julio a veces había que correr hasta Córdoba hasta Paraguay no, no y pasaba dentro de los autos y de repente le enganchaba una un boom chao y el que garpa quiere decir porque nos ven en otros países el que da pincha la paga la paga eso es un lunfardo dicho al revés al vesre bueno o sea no te privaste de tener eso de que se añora tanto en todos lados que es un poco de calle un poco de aire porque los chicos de departamento lo necesitamos la gente que se ha criado como nos ha pasado dentro de unos metros cuadrados y unas ventanas que permiten ver un poco de luz pero faltó la bicicleta viste que el barrio tu mamá si vivís en un barrio te dejan andar en bicicleta mi mamá no me dejaba andar en bicicleta porque era peligroso claro no podía salir a 9 de julio a una vuelta claro por el hijo te privaste de algunas cosas pero mi primera bicicleta la tuve a los 16 está bien bueno tan mal no te ha ido y aparte pero respecto de la música tocabas algún instrumento de chiquito solamente escuchabas música empezamos con mi hermano Adrián a tocar a los 11 años 10 años una criolla y aprender canciones rasgando rasgando un poquito por ejemplo sui generis que tocaban empezamos tocando canciones como folclóricas algunas de por ahí apareció un longieco que lindo o alguna lo más fácil parecía que empezar para empezar la samba de mi esperanza esa dicen que era fácil la samba de mi esperanza no acordaba ahora los títulos pero pero ahí los dos al mismo tiempo esas canciones clásicas de acá le regalaron la guitarra como para un cumpleaños había una guitarra un ropero que no nos dejaba agarrar porque rompíamos todo la guitarra del ropero entonces abriamos tocamos una cuerdita conmigo hasta que la alargaron y ahí empezamos un profesor un acorde dos acordes y canciones a cantar un poquito y la música para siempre fue un amor y de ahí me acuerdo que uno de los mejores amigos se fue a vivir a Canadá y cuando volvió a los 14 vino con una guitarra eléctrica wow no no eso ya una guitarra eléctrica y decía por favor no lo podemos creer cualquier sonido era algo nuevo era increíble aparte tiene si o si un amplificador eso ya te convierte en blandita para tocar cuerdas de metal era otra púa otro mundo si púa y venía con canciones de los Beatles Rolling Stones era otro mundo 14 años y se abrió y eso le restaba tiempo al estudio le restaba tiempo al estudio y eso era una preocupación en el hogar se preocupaban en casa no lo que pasa es que siempre los viejos siempre se apoyaron siempre tuvieron profesores que que íbamos y nunca nos privaron por el estudio pero bueno tratamos de manejarlo como para que siga la música es verdad que la música en sí requiere mucho estudio cuando es pasión de verdad cuando aparece el profesor y pretende que para la próxima clase te hayas aprendido algo porque uno dice estudio y lo primero que piensa yo por lo menos cuando te hice la pregunta recién en las materias obligatorias pero en realidad cuando la música se toma en serio requiere muchísimo estudio muchísima mucha dedicación bueno y estas también las condiciones que puede tener un músico hay músicos que pueden estudiar toda la vida y queda como queda en un techo y otros que por ahí no estudian y se van conocemos casos de músicos de oído autodidactas que a lo mejor no pueden leer música y conmueven multitudes lo bueno es tener una mezcla de las dos cosas poder leer haber aprendido música para sentirse cómodo y luego volar como un deportista le dan las chances de jugar al fútbol en primera y hay diferentes niveles hay gente que tiene naturalmente las condiciones de un Messi o alguien que juega en el potero toda la vida vos crees en los dones crees que una persona tiene un don tenemos dones que luego desarrollamos una facilidad eso seguro por ejemplo viajando grabando músicos por diferentes países ahí te das cuenta las condiciones que son diferentes a las que tenemos acá o los que tienen alguien en New York o alguien que tiene en África por ejemplo vas a Mali y ves un nenito tocando un instrumento que tiene una cuerda que se llama angoni y que no se puede creer lo que suena y ese chico simplemente vio tocar a alguien cuántos profesores tuvo ese nenito de 10 años tocando el angoni no sé lo vio el papá el tío el primo y si tocas es un animal ¿cuándo y por qué te fuiste de Argentina? bueno me fui en el año 91 con la ilusión de aprender y conocer otras fronteras ¿no? ¿sin nada planeado? bueno mi hermano se fue a Chicago en el año 90 porque un amigo se llama Fabián estaba tocando en el subte de Chicago y cuando volvió imaginate mi hermano que es un hermano mechizo me dice me empezó a contar todas las historias tocar en la calle tocar en el subte tocar en un barcito y para mí la aventura máxima sin papeles por supuesto porque a esa edad te vas manuchado total y bueno el otro año el 91 yo también quiero fui como me había contado a mi hermano que quiero tocar en el subte quiero tocar en la calle quiero tocar en el bar y así arrancamos era ir abrir el estuche en el subte del centro de Chicago que ciudad helada cuando es invierno pero el subte no pero tocamos igual pero el subte te protege o no o hacía frío en el subte era bajo bueno frío también secuela ahorita vienes con los guentecitos con las manos endurecidas y la gente como es respecto de la generosidad no solo de la generosidad en términos de cuánta moneda te puede llegar a dar sino cuánto cuando uno va apurado a su trabajo vuelve agobiado a su casa si está agobiado cuánto puede la música hacerlo detener un poco al que va apurado muy buena pregunta porque eso depende mucho de tocando en la calle es un escenario muy raro porque cambia todo el tiempo la audiencia entonces depende de vos si vos estás tocando así sin ganas no pasa nada sos un dibujo sos música funcional claro pues estás así con pasión nosotros llegábamos yo estaba así como no lo podía querer tocaba y miraba a la gente y le tocaba y como interactuaba y la gente como primero se asustaba y se reían y se quedaban otros mirando lo que se hacía contra la gente y se tiraban y bueno porque porque había acción porque vos en realidad estabas contagiando un entusiasmo una pasión como si estuvieras sobre un escenario exacto y rompías en la vida de ellos de la otra forma es como música funcional como un paisaje que uno ya no ve exacto bueno una historia por ejemplo que siempre cuenta Mark Johnson que es el que armó lo de Playing for Change que ya vamos a hablar de eso este proyecto que él vivía en New York estaba siempre todos los días iba en el subte a un estudio llamado The Hit Factory fábrica de hits sí un estudio muy conocido en los 90's y me contaba que un día había unos monjes pintados de blanco cantando un idioma que nadie entendía ese día él estaba yendo al estudio se quedó todo el mundo no tomó el subte se quedan todos congelados viéndose wow qué es esto o sea bueno nadie entendía el idioma nadie entendía podía ser en sánscrito pero ahí estaba pasando algo en tibetano podía ser no sé qué mocos eran pero él contaba que bueno se dio cuenta que la mejor música para él fue en camino al estudio y no en el estudio que grababa no sé que tenía a Bill Small a Snoop grababa todos los raperos grosos en el momento decía bueno en ese momento ahí cuando se le ocurrió llevar el estudio a la calle ahí como empezó la historia se dio cuenta de que en la calle estaban pasando cosas que en un estudio eran como envasadas algo por el estilo bueno te parece que vayamos compartiendo material y luego hablando de esto pero antes expliquemos que hay un juego de palabras en este playing for change porque en realidad change es el vuelto es lo que quiere decir déme el cambio y change es el cambio en general entonces tocando para el cambio es algo que surgió en qué año eso fue en el año 2001 2001 en Los Ángeles mirá que este fue un año que en la Argentina hubo una crisis impresionante sin embargo arranca en Los Ángeles a partir de un señor que estaba tocando en la calle bueno arranca con un proyecto Mark Johnson que tenía la idea de grabar únicamente músicos en la calle sin el concepto de juntarlos con auriculares como terminamos haciéndolo él quería simplemente ir grabando estas situaciones que sucedían hasta que después se produce algo maravilloso que vamos viendo yo era un músico en la calle cuando él estaba haciendo eso y él te descubre ahí claro después hablamos no nos olvidemos vamos compartiendo ¡Gracias! 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 ¡Hacuerdo poder el chaletto! Bueno, ¿cómo surge esto y qué se logró? Porque sé, por algo que charlamos hace un ratito, que esto se hizo con un cometido y se logró, no solamente que uno podría poner esto y nada más que mirarlo, disfrutarlo, viajar y emocionarse, pero además se hizo con un fin… Eso fue una campaña que se hizo para que se reconozca el impenetrable en el Chaco como Parque Nacional, es un lugar que son cientos y cientos de hectáreas donde corre peligro la fauna los árboles, muchos habitantes y bueno, Vicevicencio lo sponsoreó junto con otras empresas y nos invitaron a nosotros a hacer un video solamente en Parque Nacional que nunca lo hicimos, es raro porque nosotros tenemos como cierta estética urbana y eso quiere decir que todo lo que veíamos son parques nacionales, el Calafate el Iguazú es maravilloso y cómo lograron, además de hacer esto cómo es que se logró finalmente a quién sensibilizaron para que el Impenetrable sea un parque nacional bueno, la parte política no estoy seguro pero se logró pero se logró, fue el gobierno de Chaco parte de, me imagino de la Nación se logró no sé quién realmente fue el que puso ahí la palabra como para decir bueno, es un parque nacional por lo cual hay que preservar el orgullo es que el objetivo se cumplió se logró y se cumplió y estamos todos muy contentos ¿me puede explicar cómo se hace? la realización de esto ¿cómo se hace? se ve como si fuera una sola cámara en algunos casos, en el caso de la Murga supongo que habría más pero cuando hay un solo músico hay como una cámara, un auricular claro arrancás con un músico que toca la canción la toca completa después generalmente ponemos un un tempo, un click y toca arriba y después llegamos a otro lugar escuchá lo que grabó el otro y canta encima o canta o toca o hacerle la segunda voz o ponerle la percusión va sumando es como un estudio pero en vez de que vaya al estudio llegamos al estudio al jardín de su casa que increíble o una esquina un parque nacional ahora, ¿qué sienten ellos cuando lo ven terminado? porque en un pronto es un trabajo en solitario salvo de vuelta a la Murga que están muy acompañados espero que les guste sí sí en general es como tiene que ser muy emocionante sí, sí, es muy emocionante bueno, antes de hacer este de Argentina habían hecho otros y estabas por contarme algo que dijimos bueno, dejémoslo para dentro de un ratito ¿cómo es que te enganchás vos con el proyecto y eso? ¿tocabas en la calle? bueno, había un cráneo yo estaba en Los Ángeles estaba en el 2001 la primera vez que mudé a Los Ángeles y arrancamos cada vez que mudé a la ciudad empezamos a tocar en la calle empezamos con el sueño después pasar a un bar y de un bar que a lo mejor te descubra alguien bueno, en la calle te descubre gente siempre tocás una fiesta te tocás en un bar o en una gira como que van salen muchas cosas es una vitrina que pasa de todo tocamos de... ¿alcanzaba para vivir lo que ganabas en la calle? sí porque en la época se vendían CDs cuando la gente todavía tenía CDs ok ahí es donde se da diferencia porque vendías un CD que te salía un dólar hacerlo lo vendías a 15 entonces entonces se da diferencia si vendías 100 CDs en un día ah, bueno eso sí una empresa era eso claro ya estamos y entonces estabas bueno, bien estabas ahí tocábamos los fines de semana ¿no? si los días de semana bueno, acompañábamos grabábamos tocamos una fiesta un bar y cuando se estaba tocando en la promenio justo a Mark le creó el proyecto él estaba trabajando con músicos de la calle y al lado mío todos los sábados viajaba de Las Vegas Roger Ridley que es el que empezó Stand By Me eso que contaba uno empieza la canción Roger Ridley empezó esa canción que tocaba que yo me quedaba dos horas antes que nosotros iba siempre antes para verlo porque me quedaba así When the night has come era le decíamos Dios ¿no? el tipo porque ¿y se sabía la historia porque él venía como decís vos viajando cómo era su vida para de todas maneras seguir tocando en la calle porque es un hombre grande Roger Ridley o parece mucho más grande de lo que es no nunca le pregunté pero yo le daba unos 60 más o menos más o menos pero Roger con una voz como la que tenés ¿cómo estás tomando en la calle? me decía me decía I'm in the joy business me decía estoy en el negocio de la alegría en el negocio de la felicidad como que esto la hago en vez de show business joy business esa fue la respuesta de él esto la hago para la gente esto la hago no la hago para consagrarme como músico una lección de vida increíble el tipo era un fenómeno por todos lados cuando lo mires y grabó esa canción y ahí nos bueno grabó la banda que tocábamos con mi hermano y tres amigos más de Argentina que nos fuimos juntos se llamaba Los Pingos canciones nuestras unas cuatro covers Manchao una variedad y me invitó a ir a Nueva México a grabar unos los indios Zunis una reservación que tenían el pavo como un tambor grande como ritual un ritual le pusimos los oculares a los Zunis y están estén by mí y tocaban arriba nos miramos con más y decían qué bueno que está esto nos sorprendíamos juntos viendo lo que estaba pasando cuando volvíamos manejando y decían vamos a Barcelona que hay músicos tocando en la calle y hay muchos vamos como de a poquito fueron amigos además no cualquier canción porque esa canción lo que está diciendo es quedate al lado mío no me dejes cuando dice en inglés el stand by you le estás prometiendo a alguien que ahí vas a estar si te necesita no fue cualquier canción podía haber sido pero no era vamos a compartir otra cosa que tenemos para que nos cuentes después cómo se gestó que nos cuentes Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video